a partir de los indicadores tradicionales que miden valor de marca, lo cual no significa que no se pueda construir marca, sino que al parecer hay una manera distinta de trabajar, de desarrollar valor asociado a las empresas. Hemos visto también la crisis de confianza en las instituciones, en las empresas, en las marcas, en las organizaciones, y también hemos visto como las empresas y las marcas también están desafiadas a integrar su rol social y a entender, a mirarse y a verse, no solamente como actores privados, sino que como actores completamente públicos y políticos en las que estamos viviendo. Por lo tanto, todos estos fenómenos, que son muchos, nos llevan a reflexionar o a volver a remirar cómo observamos a nuestros públicos, a nuestras audiencias. Y yo aquí no me voy a quedar en todos los públicos, porque también me podría quedar conversando acerca de cuáles son los públicos que tenemos que mirar hoy día, que yo creo que José también va a tomar parte de esa conversación y que me parece súper interesante, porque todos estos temas nos llevan a mirar desde una perspectiva mucho más ampliada a los públicos con los cuales nos relacionamos. Pero me quiero quedar principalmente en el público central, que habitualmente observamos que es, en el fondo, el ciudadano, la opinión pública o el propio consumidor. Y desde ahí, plantear algunos puntos específicos. Lo primero es que este tiempo como de varias crisis, que yo creo que nos ha dejado como bastante perplejos en algunos casos, porque una crisis como la pandemia, claro, no la podíamos predecir, pero crisis como la crisis social, con el estallido que eso ha implicado, es algo que dejó y nos dejó perplejos a muchos. Y claramente, yo creo que cuando pasan cosas con esta magnitud, también es responsabilidad nuestra como mirar y cuestionarnos y pensar qué tenemos que aprender de eso. Sobre todo en la capacidad como de observar y entender a los públicos. Y aquí vuelvo a algo que es súper esencial, y ustedes van a decir que cliché esta frase, pero la verdad es que es súper relevante, es que para poder entender, hay que poner al centro a los públicos y hay que poner al centro a las personas. Y cuando hablamos de qué significa poner al centro a las personas, aquí hay algunas como reflexiones. Lo primero es que, si bien las estadísticas son sumamente importantes para conocer la sociedad, yo soy una amante de las estadísticas, me parecen valiosísimas, pero me parece que también mirando lo que hemos vivido, también son insuficientes para poder conectar de verdad con las vivencias de las personas. Y aquí recojo una frase de Humberto Maturano que dice que las personas no viven en las estadísticas, sino que viven en la cotidianeidad del vivir. Es en ese mundo en donde aparecen las experiencias, donde aparecen las emociones, donde surgen los relatos, las explicaciones, las motivaciones, las frustraciones, los dolores, los matices además, como de la experiencia más allá de los promedios. Y algo que nosotros hemos vuelto a poner como al centro, es la importancia de poder observar o de poder conectar realmente, y para eso hay que vincularse con la vida cotidiana de las personas. Para poner un ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo de estudiar más desde una lógica etnográfica, por llamarlo con toda sencillez, porque la etnografía es mucho más en profundidad, pero con observación, con entrevistas en las casas de muchas personas, tratar de entender qué ha pasado, cuál ha sido el impacto de esta crisis en el modo de vida. Y lo primero que podemos decir es que, claramente, no hay una sola manera de vivir esta crisis. Hay una cantidad de matices y de diferencias muy importantes, ¿no? Si nos vamos a la estadística, sin duda nos van a parecer que las principales preocupaciones son la salud, el trabajo, los ingresos, la posibilidad de alimentarse y de pagar las cuentas, pero además de todas esas preocupaciones, cuando uno se mete en la profundidad, aparecen muchísimas más dimensiones, y la crisis se vive de manera muy distinta, dependiendo de si yo tengo una familia con hijos pequeños, o soy un adulto mayor, si vivo en una casa o vivo en un departamento, si tengo 40 metros cuadrados o más metros cuadrados, si trabajo como independiente o estoy contratado, si tengo acceso a la tecnología o no, entonces la cantidad de matices en la vivencia también es importante en función del contexto de las propias familias, ¿no? Y para poner un ejemplo súper específico, las emociones, las emociones han estado como nunca al centro de la vivencia o de la experiencia de las personas de esta crisis y de la crisis pasada también, que se juntaron casi sin interrupción, y como nunca habían estado tan puestas como algo tan relevante en la conversación. La otra vez con alguien hablábamos y decían que las emociones debieran estar como en la conversación pública, porque tienen tanta fuerza que no podemos hacernos los locos de que ahí están. Si miramos, por ejemplo, las emociones desde los adultos, y esto es desde los adultos como ideal, porque si nos vamos a los adultos de ciertos grupos socioeconómicos versus otros, las emociones también cambian, pero a modo grueso, claramente lo que marca la emocionalidad del mundo adulto es la incertidumbre y todas las implicancias que tiene la incertidumbre, como nunca teníamos tantas preguntas respecto de cómo partió esto, cuándo va a terminar, cómo va a impactar esto, mi situación económica, cuándo voy a poder volver a ver a las personas que quiero, voy a enfermarme, me voy a contagiar, el temor a la muerte, etc. O sea, mucha incertidumbre, y este es el contexto, ¿no es cierto?, de gran parte de los adultos. Cuando nos vamos a los jóvenes, pensando en los jóvenes, estamos hablando de adolescentes y jóvenes, si bien, ¿no es cierto?, la incertidumbre aparece, aparece en otras emociones, ¿no? Y la emoción que aparece con fuerza es la ansiedad, la impaciencia y el aburrimiento. Otro conjunto de emociones distintas, de una parte importante, ¿no es cierto?, de la familia, de jóvenes que viven con adultos en este contexto de incertidumbre, pero que ellos, desde su perspectiva, desde su realidad, la viven con otras características, ¿no? Para los jóvenes esta crisis ha sido muy fuerte porque, de alguna manera, atenta o golpea con fuerza parte importante de lo que está en la naturaleza del ser joven, que es el contacto con otros, el contexto social, la independencia, y aquí es volver, obviamente, a la casa y con todas esas emociones que vemos acá. Y si nos vamos a los niños más pequeños, y aquí estamos hablando de niños entre cuatro y doce años, ahí hay algunas imágenes de cómo se dibujaron a sí mismos en este estudio, en donde hacíamos también una bitácora con muchos niños, aparece el aburrimiento, pero miren, aparece también la tristeza, ¿ah? Son otro tipo de emociones, más simples desde su descripción, pero súper claras en términos también de las propias vivencias y cómo se impacta la vida cotidiana. Entonces, lo que quiero como destacar acá es que en los matices también de la experiencia, en la observación de la realidad de las personas, de las familias, de la realidad de distintos contextos, y de la capacidad de observar, de profundizar, de preguntar, de entender, también empiezan a aparecer un montón de elementos. Aquí no me voy a detallar en el resto del estudio, está súper disponible, si después quieren visitarlo en términos del impacto que esta crisis ha tenido en un montón de dimensiones, pero lo que quiero rescatar acá es como la importancia de la capacidad de poder observar, y en este caso, de cómo las emociones están impactando no solamente la vida cotidiana, sino que también la conversación social, y es muy relevante tenerlas en cuenta. Entonces, primer punto, las estadísticas son súper relevantes, pero son insuficientes para poder entender la vivencia de las personas. El segundo punto, que por lo menos nosotros hemos puesto como una reflexión también en nuestro equipo, es que cuando hablamos de los públicos, cuando hablamos de las personas, cuando hablamos de su vida, de lo que queremos entender, hay un desafío en realmente integrar que los fenómenos son sistémicos. Se dan en un contexto y tienen una complejidad mayor probablemente que la complejidad con la que veníamos observándolos y mirándolos hacia atrás. Y por lo tanto tenemos un desafío de integrar miradas, de profundizar miradas, y aquí quiero poner un ejemplo de Magdalena Brown, que es decana de la escuela, de una presentación que ella compartió en algún minuto, pero la quiero mostrar un pedacito solamente para reflejar como la importancia de que los fenómenos sean sistémicos. Y es un análisis que ella hacía a partir de lo que pasaba con la crisis social, ¿no? Y en ese contexto de crisis social, si nosotros mirábamos los antecedentes como numéricos más evidentes, sin duda que nos encontrábamos con un conjunto de cambios que podían hacer casi inexplicables que esta crisis ocurriera, ¿no? Y eran datos ciertos desde los números, ¿no? Cómo había disminuido la pobreza, cómo había aumentado el nivel educacional, cómo había cambiado la sociodemografía en el país, cómo había aumentado el consumo, cómo nos habíamos vuelto un poco más liberales en los valores y habían cambiado, etc. También un bienestar subjetivo declarado, si uno le preguntaba a las personas cuán felices eran, decían que eran bastante felices. Pero junto con esto que uno podría decir es como, es una dimensión de la vida, lo que estaba ocurriendo al lado de esto era que estaba viviéndose con un altísimo costo emocional, y las personas junto con crecer en su consumo o en su grupo socioeconómico, o incluso con sentirse satisfechas con sus logros, estaban sintiéndose profundamente cansadas, enojadas, preocupadas, ¿no? Con un costo emocional en sus vidas personales muy importante. Junto con eso, se seguía viviendo la experiencia de la desigualdad, y esta meritocracia que parecía una promesa que en algún minuto se había reforzado, se venía debilitando progresivamente como la sensación de futuro y de proyección que podían tener las personas. Y además de todo esto, estábamos en un contexto de desconfianza, de desconfianza institucional, en donde las instituciones, ¿no es cierto?, no las estábamos viendo como instituciones que operan desde la buena, ¿no es cierto?, intención hacia las personas, y un capital social que también tiene una historia, pero que ha estado bastante debilitado. Entonces, lo que quiero mostrar con esta lámina es que el desafío es mirar los fenómenos en su dimensión compleja, ¿no? No podemos mirar a las personas solamente desde la lógica del consumo, de la economía, sino que tenemos que integrar la dimensión emocional, tenemos que integrar con mucha fuerza la dimensión social, y estas otras variables que se conjugan para poder explicar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, entre los públicos con los cuales estamos interactuando. Y esto para la sociedad, esto para las empresas, para las organizaciones públicas, para quien esté, ¿no es cierto?, relacionado con públicos diversos. Esto tal vez es algo más pragmático, pero también tiene que ver con volver a recoger el valor como de la observación en la capacidad de entender a los públicos, y entenderlos más allá de esta dimensión como de consumo que tantas veces ponemos como al centro, ¿no? Y lo hemos visto con mucha fuerza en las observaciones que hemos hecho post-crisis, y es que el verdadero valor de las cosas, o el verdadero valor de ciertas experiencias, incluso uno podría decir de ciertos servicios, de ciertos contextos, va mucho más allá de los comportamientos de consumo, y se observa o se puede capturar mucho mejor en la medida que entendemos el uso, en la medida que entendemos la transformación de las cosas, las personas transforman, incluso lo que obtienen, lo que tienen, lo hemos visto con mucho más intensidad ahora, y el sentido que tienen, ¿no? Y en la medida que nos conectamos con eso, no solamente hay oportunidades para entender y para comunicar de manera relevante, sino para hacer cosas que tengan sentido para las personas y que sean relevantes para ellas. Por ejemplo, algo que hemos observado con absoluta fuerza, y probablemente ustedes lo han tenido como experiencia propia, y ha pasado con esta crisis, es que han cambiado al menos como tres dimensiones importantes de la experiencia cotidiana de las personas. La experiencia con el espacio, la experiencia del tiempo, que no voy a profundizar hoy día en ella, y la vivencia de la belleza. Esos tres conceptos bien profundos están como trasfondo de muchos cambios que han tenido las personas en su vida cotidiana. Y si nos vamos al espacio, propiamente tal, sin duda ha habido una necesidad enorme de transformar y adaptar los espacios, ¿no? La casa, en donde estamos como concentrados, gran parte de la población hoy día en la crisis, dejó de ser un lugar para habitar simplemente, sino que comenzó a transformarse en el centro de operaciones de la vida completa. Y estos espacios no estaban pensados ni diseñados para este modo de vida, y las personas han tenido que ser sumamente como creativas. En la medida de lo posible, entendamos que en la medida que se ajusta la cantidad de metros cuadrados, más complejo es hacer estas transformaciones, pero la casa no estaba diseñada para trabajar, y las personas han tenido que transformar los espacios en nuevos escritorios, o oficinas. Las casas tampoco están pensadas, o los departamentos, en tener un espacio para moverse y hacer actividad física en casa, y las personas han ido adaptando los espacios a eso. Y sin duda es mucho más doloroso cuando falta espacio para despejarse, cuando hay lugares que ni siquiera tienen una pequeña terraza, o incluso los metros cuadrados. Entonces desde ahí, cuando uno observa, cuando uno mira cómo cambia, aparecen las necesidades, aparecen los dolores, aparece el significado, y no solamente en mirar las tendencias de consumo, comportamiento, sino que cómo ocurre la vida cotidiana, es muy relevante para poder conectar. Aquí ponía un ejemplo nomás, ¿no? Este producto de una casa, familia con hijos, y cómo los espacios que son el living, un cierto comedor, se han transformado en las plazas de juego de las casas, este es el espacio casi exterior e interior, o cómo la tecnología se ha vuelto el servicio básico por excelencia, entendiendo que hay una brecha digital importante en varios hogares, pero la cantidad de aparatos tecnológicos y conexión, ¿no es cierto?, como algo sumamente central y relevante que puede generar un cambio en la experiencia. Perdón. Y un penúltimo punto, es que también en este como conectar con las audiencias, y algo que muchas veces le hacemos como el quite, porque pareciera ser como algo no necesariamente valioso, o tendemos como a desvirtuar cuando hay datos que se contradicen, es que la vida está llena de aparentes contradicciones y fricciones. Y entender a los públicos también es empatizar con las tensiones que se viven. No solamente con lo que es lineal y evidente, sino que con las mismas contradicciones que son parte de la vida. Y aquí algunos ejemplos. En la misma crisis, ¿no?, hay como una necesidad gigantesca por tener cercanía, incluso por volver a ver a las personas que no se ven, pero también esa cercanía ha sido muy fuerte en el propio hogar, en la propia familia, y también se vive entonces la necesidad de estar juntos y cerca, pero ojalá no tan revueltos. Porque los límites de espacios que normalmente vivían en territorios como distintos, el mundo privado versus el mundo público, lo personal versus lo colectivo, el mundo adulto versus lo infantil, y incluso lo que ocurre con la vida de pareja, hoy día ocurre todo exactamente junto, en el mismo territorio, y entonces quiero estar cerca, pero ojalá también pudiera separarme por un rato. Y esa tensión es como natural en la experiencia de vida de las personas. Y otra tensión que sin duda la vemos, y existe, y se da con la misma fuerza, en lo que la gente habla, comenta, siente, vive, y los hace criticar o convocar, y sobre todo pensando en las emociones frente al entorno, es la empatía, que ha surgido, que ha aparecido, que también cuando uno ve algunas tendencias en otros países, parte esta crisis con una empatía muy fuerte, y se va debilitando un poco en el tiempo, pero es como esta preocupación, ¿no es cierto?, por las personas, por los trabajadores, porque las empresas sean responsables con ello, con la preocupación por los adultos mayores, y por otro lado también, además, esta empatía, que podría ser una emoción positiva, ¿no es cierto?, se da junto con esta emoción más crítica, de rabia, de enojo contra el sistema, y esas dos emociones, nosotros las hemos visto muy, muy fuertes en las conversaciones con las distintas familias, que hemos tenido de distintos grupos, de distintos segmentos, y son parte de la realidad actual, por lo tanto, las tensiones son parte de la realidad, y es importante también conectar con ellas. Este es como un ejemplo de una marca que agarra una tensión simple, pero que igual es interesante, uno podría decir, las personas efectivamente quieren que esto pase, ¿no?, pero cuando uno recoge la tensión, es que si bien la gente quiere que esto pase, mucha gente no quiere que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes, y eso es como recoger, más desde las comunicaciones, una tensión que es parte de la vivencia que existe hoy día, queremos que pase, pero que no queremos que vuelva a ser común. Entonces, bueno, ahí hemos visto algunas cosas que tienen que ver con la observación, con el cómo mirar, con el cómo entender a las audiencias, y solamente un guiño, pero no podía dejar como de plantearlo antes de cerrar la presentación, es que, por supuesto, de nada sirve como observar o conectar o profundizar sin la comunicación necesaria a los públicos de interés. Y aquí podría ser otro capítulo, y sé que hubo un webinar anterior mucho más enfocado en los temas de comunicación, pero hay un desafío importante por comunicación honesta, transparente, se ha hablado mucho de empatía también, desde el tono, pero también muy útil desde el contenido, entonces como que la pedía no es pura afectividad, sino que es honestidad, transparencia y empatía, pero también mucha utilidad y concretitud desde el contenido. Y acá solamente poner un ejemplo que es bien llamativo, es absolutamente reciente, pero cómo cambia, ¿no es cierto?, un contexto versus otro, y cómo las comunicaciones también son relevantes en términos de lo que generan con las audiencias, vamos a ver después el impacto que esto tiene, pero cuando miramos esto también vemos como un cierto link a tendencias como emergentes relevantes, como una comunicación de una postura más bien unidireccional a una comunicación que refleje la relevancia del diálogo, una comunicación que más bien como se plantea desde la individualidad a la que se plantea más bien desde la conversación, de la complejidad del dato, la transparencia y la información. Estas son el cambio en la forma que tuvieron los comunicados con el ex ministro y el nuevo ministro, en donde no hubo solamente un cambio de una persona, sino que hubo un cambio también en la estrategia comunicacional. Y miren el mensaje incluso fuerte, de un cierto y bien protagonista que aparece que estaba acá, el protagonismo que toma acá, y cómo acá aparece un contenido con otro tono y otro estilo comunicacional. Aquí esto lo dejo solamente para cerrar, pero para entender a los públicos un par de elementos que nos parecen relevantes, observar para conectar, las personas no viven solo en las estadísticas, viven en la cotidianeidad del vivir, integrar para comprender, los fenómenos son sistémicos, no es solo el mundo económico, sino el social y el emocional con mucha relevancia, ir más allá del consumo, ver los usos, la transformación, el sentido, las tensiones, son sumamente relevantes, son partes de la vida cotidiana, de una comunicación honesta, transparente, con empatía, pero también útil de cara a nuestros públicos de interés. Y con esas ideas, los dejo para darle el paso también a José. Carolina, gracias por tu presentación. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a José. Carolina, te invito a que, mientras José presente, tú puedas ver alguna de las preguntas que se hicieron en el chat, que puedes ir dando nota, entonces cuando iniciemos el panel, podamos también recoger algunas de esas preguntas para nuestra conversación. Y también aprovecho de decirle a todos los que nos están mirando, hasta ahora más o menos 70 personas, que pueden hacer sus preguntas, y nosotros vamos a ir tratando, a tratar de recogerlas todas para integrarlas al panel. Así que, bueno, José, ahora te doy el pase para que puedas hacer tu presentación. Gracias, Bisnia. O sea, es que se me desconectó entre medio, entonces dejé de ser con anfitrión, me tenés que volver a ser con anfitrión para poder compartir pantalla. Ya. Se supone que ahora podrías. Exactamente. Ahí, ¿cierto? Sí. Ya, oye, bueno, un millón de gracias por la invitación, y felicitaciones a Carolina por la presentación y por todos los insights que nos pone para la conversación. Yo voy a tratar de usar unos 10 minutos, principalmente en poner ciertas notas que podamos usar para poder abordar una conversación posterior, que yo entiendo que es un poco la idea de esto, que a pesar de que tenemos esta plataforma, tratar de poder conversar a través de este Zoom, Entonces yo, hoy día, principalmente voy a dividir este ratito de una especie de presentación en tres aspectos, más o menos. Primero quiero conversar un poco, discutir, debatir un poco sobre las crisis, que también lo abordó la Carola en su presentación, y obviamente vamos a tener cierta coincidencia, hay ciertos elementos que son evidentes, que están ocurriendo en el mundo, y que son evidentes en las cosas que nos han venido pasando durante el último tiempo, pero no solamente en los últimos meses, sino que también en los últimos años. Después voy a abordar algunos puntos que tienen que ver con lo que entendemos como lo público, cuáles son estos públicos, y ahí quiero detenerme un poco en indagar un poco más profundamente respecto del sentido de lo público en el contexto, en el marco de estas crisis. Y por último, voy a poner algunos elementos para la discusión que me han venido resonando mucho a partir de octubre del año pasado, sobre lo que yo comento, que son como las articulaciones entre las necesidades de la sociedad y los sistemas de provisión que hemos construido en la sociedad, que creo que permiten un poco profundizar y abordar esta discusión sobre cómo entender a los públicos en las crisis, ambos con plural. Entonces, lo primero es como evidente de que algo estaba ocurriendo en el sentido de lo público, y pasamos de decir cómo tenemos que tratar de entender la realidad de mejor manera, y dijimos un día era esta la realidad y al día siguiente era esta la realidad. Entonces, parece que cuando yo abordo esto como de las crisis, yo creo que lo que ocurre es que hemos estado mirando por una especie como de lente inadecuado la realidad. O sea, aprovechando que estamos justamente hoy día conversando en Zoom, creo que hemos estado usando una especie de Zoom para entender la realidad. Como son un Zoom en la fotografía, va mucho al detalle, pero lo que te ofrece es un ángulo muy estrecho de la realidad. Entonces, yo voy a tomarme un poco de las palabras de, obviamente, que hay posturas políticas de por medio, hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, a la Stiglitz, pero yo creo que lo que está planteando, él y lo viene planteando hace tiempo, pero particularmente desde el fin del año pasado, es que entonces estamos usando como un sistema de medida, un marco institucional, podría ser también entonces, que no está respondiendo realmente a entregarnos esa información que ya lo ha adelantado la Carolina respecto de las estadísticas, de las métricas. No nos está permitiendo evaluar realmente para dónde vamos, cómo es ese progreso que tenemos como sociedad. Entonces, se nos vienen al frente y nos estalla en la cara la crisis social, pero al mismo tiempo esta crisis de confianza y liderazgo que está anclada en lo que es una crisis política. Después, pocos meses después, nos llega la crisis sanitaria y yo diría que estas tres crisis representan un poco, o sea, estas expresiones de las crisis representan las grandes crisis que ya también yo lo tomo también un poco de lo que dice Joseph Stiglitz, que son las que marcan el minuto y las trayectorias que estamos tomando como sociedad, que son estas tres crisis. Por un lado, la crisis de desigualdad que es la crisis social y la crisis económica, juntos. Un sistema socioeconómico que evidentemente es desigual y genera ese malentendimiento de los públicos, de la sociedad. Pero por otro lado está lo que él plantea como la crisis climática, pero yo creo que va un poco más allá de la crisis climática. La crisis climática es como una de las más evidentes respecto de la crisis ecológica y por último es una crisis política que es la crisis del sistema democrático que no está siendo capaz de dar respuesta al sentido de paz, de decisiones estratégicas que nos permitan ir caminando hacia el mañana. Entonces, estas tres crisis yo digo que en realidad son crisis que tiene que el ser humano con algo que está frente a sí. La primera que es la social y económica es una crisis del ser humano en pugna con el mismo ser humano. Y la crisis ecológica es una crisis del ser humano que está en pugna con la naturaleza, con su relación con el entorno, con el planeta que vivimos y con el único planeta que tenemos donde sostener la vida de la sociedad, pero no solo de la sociedad sino que de la naturaleza en sí. Y por último la crisis política yo creo que es una pugna del ser humano con el futuro, con la capacidad de construir, de imaginar y de caminar en conjunto en el tiempo hacia el futuro. Entonces, nos encontramos hoy día en una situación donde un mundo que está sobrepoblado y que creíamos que los problemas venían por la sobrepoblación y el resto a ser enfrentados a esta cosa tan ínfima y pequeña como un virus que nos pone en jaque y nos hace cuestionar estos tres elementos profundos de crisis que nos enfrentamos como sociedad en el siglo XXI. Entonces, en vista de estas crisis yo digo, bueno, ¿cómo tratamos de entender a estos públicos? Entonces, ¿dónde están esos públicos? Y más que eso, ¿cuál es el sentido? ¿Dónde está el sentido de lo público hoy día en la sociedad? Y creo que lo que está sucediendo respecto a estas crisis para poder tratar de entender a estos públicos es que hemos dejado de cuestionarnos, de reflexionar sobre lo que nos afecta al conjunto de la sociedad, a todos. Hemos dejado de reflexionar sobre el sentido del bien común o el sentido de la prosperidad y lo reducimos en este zoom con que miramos la realidad a ciertos elementos de bienestar, de bienestar económico, de progreso, de crecimiento, etcétera, pero no sobre la prosperidad y quiénes son los sujetos de esta prosperidad. Entonces, voy a tratar de hablar de lo público como un concepto multidimensional y yo creo que tiene al menos estas cuatro dimensiones que van como desde lo más pequeñito a lo más amplio. Y en primer lugar la dimensión individual, el yo, que me enfrento yo como sujeto del bien y busco el bien, mi bien personal, etcétera, después está la dimensión de lo social, algo que se extiende más allá de la sociedad que es el entorno y creo que hay un elemento súper importante en entender esto es que nos enfrentamos, yo creo que por primera vez la historia a entender de manera de enfrentarnos de manera concreta a la trascendencia en el tiempo, al significado de la multigeneracionalidad. Entonces, en primer lugar tenemos como dimensión individual que es que la persona como sujeto de derechos pero por otro lado está la sociedad como sujeto de derechos o sea como lo público en la sociedad pero hoy día realmente estamos dando cuenta de que los derechos están más allá de la sola sociedad entonces yo creo que existe un nuevo para poder entender un poco lo que ocurre en el contexto de la crisis la profundidad de la crisis es que bueno también existe la naturaleza como un sujeto de derechos y por último está el tiempo el futuro como un sujeto de derechos y quienes van a habitar ese futuro y la naturaleza que va a estar y la sociedad y los individuos también como sujetos de derechos entonces evidentemente hoy día cuando uno se cuestiona así como bueno y dónde están los públicos quiénes son los públicos o qué es el sentido público evidentemente y también lo conversaba Carolina en su presentación los públicos son muy diversos y tienen demandas que son completamente distintas y para poder entender el contexto de las crisis que vivimos hoy día porque uno se plantea realmente así como bueno y cuál es la diferencia de las problemáticas que tiene hoy la sociedad respecto de lo que ocurría hace 10, 20, 30 e incluso 50 años atrás cuando empieza a surgir este movimiento respecto de que parece que la sociedad global cuando la globalización irrumpe en la vida cotidiana de las personas por ahí por los 70 orienta el surgimiento profundo del mundo global y uno ve cosas por ejemplo como no sé el escrito de Harding de hace 52 años y ya como lo seminal de esta discusión respecto a la sostenibilidad que yo creo que está muy vinculado a lo que estamos conversando hoy día las problemáticas de hace 50 años atrás eran prácticamente las mismas que hoy el problema político el problema nuclear los problemas ambientales globales los problemas sociales la desigualdad pero hoy día tenemos que enfrentarlo de una manera distinta por la complejidad y el dinamismo que tiene el mundo y voy a pasar rápido porque el tiempo avanza mucho que tiene que ver con cuatro dimensiones o cuatro elementos importantes y el primero tiene que ver con el rápido cambio de las condiciones ambientales debido a los patrones de interacción de la sociedad con el entorno cambio climático patrones de enfermedades y esto lo venimos discutiendo hace años pero hoy día es evidente o sea hay cosas de plantearlo y decir como oye COVID y mira lo que tenemos aquí y de nuestra relación entonces en torno a eso después de estas transformaciones sociales que están cambiando más rápido que nunca y aquí yo creo que hay un elemento fundamental que es entender realmente el tema del aumento de la población de la sobrepopulación de los siete coma y tantos miles de millones de personas que vivimos hoy día y los nueve o diez mil millones de personas que vamos a habitar la tierra en treinta años más que es pasado mañana prácticamente de cómo cambian las dinámicas de urbanización y de cómo el espacio del mercado penetra en todas las relaciones sociales y eso lo vemos como desde el punto de vista que vamos a lo último que voy a discutir que tiene que ver con los sistemas de provisión y las necesidades después hay un cuarto el tercer elemento que es importante meter dentro para poder entender esto es cómo avanza y se desarrolla ciencia y tecnología y esa creencia que tenemos de que la tecnología y que la ciencia van a dar soluciones a estas problemáticas sociales pero que tenemos más que claro los que nos dedicamos a los estudios más sociales de la ciencia y la tecnología de que no hay un arreglo tecnológico que nos permita superar las problemáticas de la sociedad sino que interactúa de manera profunda con ello pero a pesar de eso el desarrollo tremendamente rápido de ciencia y tecnología hoy día es modelado de manera distinta va demasiado rápido por la forma en cómo se mueve la información y por cómo las inversiones en ciencia y tecnología están completamente globalizadas y por último de la forma en cómo nos movemos nosotros las personas las ideas la discusión hoy día aquí conversando por Zoom etcétera pero al mismo tiempo las enfermedades los microbios los virus el comercio el cambio económico etcétera y eso reafirma entonces para ir al último punto para poder pasar a la conversa es que bueno entonces esta complejidad y este dinamismo que existe hoy día en la sociedad hace que los públicos sean muy diversos y que tengan demandas que son completamente distintas entonces existe una tensión dada esa diversidad de necesidades y de la forma en cómo queremos satisfacer esas necesidades y de esta población que está omnipresente en todo el planeta y que al mismo tiempo la vemos de manera muy acordada de que existe esta tensión entre las necesidades de la sociedad y cuáles son esos sistemas de provisión y de que no hemos sido capaces de acertar entonces un entendimiento de lo público pensando de que entendemos esas necesidades y que existe un set tradicional convencional un set de reglas que permite satisfacer esas necesidades por cierto por medio de ciertos sistemas de provisión y entonces desconectamos a los que son capaces de satisfacer sus necesidades versus aquellos que son incapaces de satisfacer muchas veces sus necesidades y aquí para terminar voy a ir a dos aspectos importantes yo creo que entender lo público entonces involucra implica involucrarse en estos grandes problemas en estos grandes objetivos que nos hemos planteado con humanidad y que claramente hay una parte de la sociedad que es capaz de satisfacer esas necesidades y optar por educación salud igualdad saneamiento etcétera pero una gran parte de la sociedad del público que no es capaz de satisfacer que no es capaz de elegir sino que simplemente tiene que optar por quizás tener acceso a a un acceso que es básico entonces tenemos por un lado eso y por otro lado esta idea de que estamos ampliando nuestra mirada de la sociedad al involucrar y yo creo que es un avance ya lo que ha estado ocurriendo como también lo planteaba Carolina en el inicio esta mirada nueva mirada de la empresa etcétera pero esta mirada de lo que ocurrió el año pasado que viene ocurriendo desde hace 5 años diría yo desde que se lanzan los objetivos de desarrollo sostenible el acuerdo París en 2015 y de ahí en adelante esta irrupción del sector privado en la solución de las necesidades sociales de la irrupción de la empresa como un agente un rol público de la empresa no el rol social sino que el rol de definir identidades de sociedades de territorio de tener un rol más importante que muchos gobiernos por el poder político que cumplen y de redefinir un poco ese propósito entonces de las empresas y de involucrar a los stakeholders y como que creímos en algún minuto que esta teoría de que al ampliar la mirada hacia los stakeholders íbamos a lograr entender mejor los públicos pero creo que es muy limitado porque cuando hablamos de los stakeholders estamos hablando entonces de quienes trabajan en las empresas de quienes son nuestros clientes de donde viene como está compuesta la cadena de valor los proveedores etcétera y hablamos de la comunidad como un concepto un poco volátil amplio medio nuboso nublado que yo creo que es ahí donde uno tiene que ir a indagar de manera más profunda y cuando uno habla entonces de esa comunidad de ese sentido de lo público es donde tenemos que ir a separar quienes están dentro del Zoom dentro de ese marco institucional dentro de esas reglas y quienes están fuera quienes viven completamente al margen de ese ángulo fuera del marco y que no encajan en las reglas y que no tienen entonces ahí están metidos por ejemplo las 700.000 personas del área metropolitana de Santiago que son un 10% de la población que viven fuera de las reglas que viven en los campamentos que se formaron por los 80 que están todos los que no tienen sus necesidades básicas satisfechas etcétera entonces yo creo que esos elementos son los que te conto importantes para entender un poco sin dar respuestas ni soluciones a esto entender para dónde vamos y que realmente si nos vamos a hacer cargo de los grandes desafíos que tenemos como una humanidad tenemos que involucrar a ese gran 80% te diré yo que vive fuera del convencimiento que tenemos de que la realidad funcionaba para algunos y con esto termino tratando de tener esta mirada un poco hacia el futuro porque yo creo que la gran crisis que tenemos que es la crisis de la relación del ser humano con la naturaleza es que si es que no somos capaces de involucrar en las decisiones hacia dónde vamos como sociedad a ese gran conjunto de que yo llamo lo público es que no vamos a ser capaces de irnos hacia esa línea azul que es donde nos dice el árbitro que tenemos que ir de que no aumentemos en más de 1,5 grados la temperatura del planeta hacia fin de siglo y vamos a seguir la tendencia el camino que estamos yendo hacia ahora que es esta que va hacia arriba y aquí lo vamos a ver no así como en el lejano futuro sino que en el contexto de la vida que tenemos hoy día que son básicamente quienes vivimos en este entorno y nuestros hijos que son los que van a sentir de manera profunda esos cambios que vamos a tener hacia el futuro un millón de gracias voy a dejar de compartir para poder ir a la conversa bueno gracias José gracias Carolina han ido saliendo temas y preguntas interesantes en el chat para ayudarlos un poco a ir respondiendo la idea es que se las voy a plantear abiertamente algunas que están dirigidas a Carolina otras que están a José pero creo que ambos también podrían aportar con alguna alguna respuesta por ejemplo acá Nina habla de la incertidumbre que vivimos y que no solo es en Chile sino que es a nivel mundial cómo se debía haber hecho el tratamiento de la información con una estrategia de menos impacto que hubiese tendido a bajar la incertidumbre de las personas en general en función de lo que se ha hecho hasta ahora ambos han ido poniendo algunos ejemplos pero también podemos la idea es invitarte Carolina también a poner tal vez una mirada más concreta una estrategia más apuntando a lo que está pasando hoy día como país tienes el micrófono apagado Carolina no te vamos a poder escuchar ahí sí sí ya no me quedaría feliz comentando la presentación que José me encantó después comentó algunas algunas cosas creo que solamente para hacer una observación creo que uno creo que es un desafío enorme como ampliar lo que consideramos los públicos digamos de las organizaciones y de las empresas entonces creo que es un punto súper relevante y creo que además como en toda esta discusión claro aparece la conversación no solamente de cómo entender sino que cómo en el fondo hacernos cargo un poco más de lo que efectivamente son las necesidades de los públicos y que nos llevan a requerimientos bien profundos que tienen que ver con cuestionarnos qué significa y qué representa el progreso que históricamente ha estado más bien representado por el crecimiento y con indicadores muy como de crecimiento económico y no de progreso que representan los beneficios para todos los que debiéramos considerar que son efectivamente los requerimientos que tiene la sociedad que ni siquiera tiene resuelto muchas de las necesidades básicas y los límites de la propia naturaleza y el planeta y me gustó aún más que pusiera la proyección de futuro que es una dimensión súper relevante así que me encantó José muchas gracias por tu presentación y volviendo a la pregunta eh yo creo que en el fondo ha sido una crisis sumamente compleja yo creo que también las personas que han manejado como el liderazgo y la conversación también han vivido la misma incertidumbre que estamos viviendo muchos nosotros pero hay algunas cosas que sí podrían tal vez haber ayudado obviamente que es más fácil mirarlo uno que hubieran existido probablemente vocerías por ejemplo más integradas esta crisis sanitaria impacta distintas dimensiones y que hubiera habido una vocería más integrada con los distintos actores involucrados en el impacto que tiene la pandemia podría haber sido relevante un equipo con visiones integradas y no solamente tan individualizado o personalizado full transparencia también ¿no? yo creo que también ahí hubo como una una sensación y también fue ocurriendo con la información que se fue entregando de que no toda la información que se entregaba era transparente y por lo tanto había que volver a poner información que no estaba puesta en la mesa y que no había sido transparente y eso ha ido generando también desconfianza respecto de la realidad y que tiene mucho que ver también como con la planificación de las comunicaciones intentar ser coherente también con los mensajes y no con mensajes tan contradictorios en el tiempo y por supuesto también interpelar desde el primer minuto y con mucha fuerza la responsabilidad de todos en este cuidado o en esta necesidad de salir de esta crisis sanitaria que en la medida que estemos todos involucrados conectados y haciéndonos cargo sin duda que es algo que se distribuye entre la sociedad el tema es que es complejo y efectivamente esto no ha sido solamente una crisis sanitaria una crisis sanitaria con otros como impacto y por lo tanto esa capacidad de tener una vocería integrada hubiera sido súper relevante gracias Carolina no sé José si tú quisieras agregar algo sobre ese tema también aprovecho de conectar con algo que también había dicho Carolina pero que también podrías agregar en tu respuesta es que algo de esto hablaron de cómo con esta desigualdad tan marcada que tenemos en nuestro país cómo es posible combatir esta crisis de la misma manera para todos y también tiene que ver eso efectivamente de cómo le hablamos a nuestro público Carolina hablaba del tema de las emociones de lo que es crítico para uno en relación a otro ya muchos han discutido de que para algunas personas es fácil o tienen el privilegio o la posibilidad de quedarse en su casa mientras que para otros no y ni siquiera tiene que ver con que no quieran ayudar a que como sociedad podamos salir de esta situación es algo que están obligados entonces José te dejo a ti ese tema a ver si si puedes también aportar algo ahí yo creo que ahí está justamente esta discusión que yo decía así como vengo desde octubre pasando algunas noches sin dormir tomando notas y todavía no articulando muchas ideas tampoco tampoco con muchas sin creer que voy a a lograr descifrar algo que nos permita salir de esto pero yo creo que tiene que ver con esta idea de que existen ciertas necesidades de la sociedad que son como necesidades estándares todos necesitamos comer todos necesitamos vestirnos habitar tenemos que tiene que ver un poco con esta idea de los derechos y ciertos sistemas de provisión entonces cuando y creímos de que existía como una especie de mainstream de lo que llamamos algunos el régimen o la forma convencional de hacer las cosas y cuando pensamos en cómo logramos satisfacer la alimentación de la sociedad creíamos que existía el modelo Walmart y que era lo adecuado da ciertas externalidades que provoca etcétera que cuando necesitábamos no sé movernos existía el modelo combustible y podemos tomar autos aviones ciertos medios de transporte público también etcétera la roba lo mismo pero de repente nos damos cuenta de que existen muchas otras maneras de satisfacer esas necesidades y hay gente que está completamente al margen que no vive en ese mainstream entonces creamos reglas y aquí voy a una de las preguntas que estaba ahí que creo que Nina León lo hacía es capaz de que construyamos una nueva normalidad lo que pasa es que hay un volumen importantísimo de públicos o de segmentos de la sociedad que están fuera de ese lente de ese zoom para los cuales no existen reglas slash normas o no no funcionan esas normas esa regla entonces es imposible pensar yo creo que es un poco violento incluso plantear de que vamos a vivir en una nueva normalidad hay ciertas normas que van a funcionar para algunos de nosotros pero que no van a funcionar y que no son capaces porque son precisamente aquellos sectores segmentos grupos públicos en los cuales no existían esas normas si es que existía alguna no existe gobierno existe narco puede ser no existe supermercado existe otra forma de alimentarse el día a día entonces evidentemente que tenemos que repensar para poder entender eso tenemos que ir a repensar esas formas de satisfacer las necesidades de la sociedad y abrir el espacio para que existan formas muy diversas de satisfacer esas necesidades entregando agencias a la sociedad entregando agencias a esos distintos públicos y hoy día para hacerme cargo de otras de las preguntas que hay no sé si es una pregunta o un comentario pero como plantean si es que yo pensaba que esta crisis nos permitía mirar con optimismo como que estamos cambiando las conductas y que con esto vamos a ser capaces de salir con una idea de lo colectivo más robusta yo creo que el paso no es natural no es lógico también de nuevo habemos algunos pocos que tenemos el privilegio de poder reflexionar o de pensar profundamente respecto del significado de lo colectivo de habitar un espacio distinto y poder tener ese espacio como de nueva normalidad pero evidentemente que desde el punto de vista de lo que yo planteo que es como estas grandes crisis que enfrentamos como sociedad los cambios de comportamiento no van a permitir salir de estas crisis lo que se requiere es una transformación que es mucho más estructural y para esto voy a plantear un simple ejemplo que hace ver como el impacto de los cambios de comportamiento y están los temas en que yo trabajo y voy de nuevo a mucho a los temas de la relación del hombre con la naturaleza el cambio climático cambió la vida completamente en marzo en Chile en enero en Europa en noviembre diciembre en Asia y ese cambio generó nuevos comportamientos algunos pueden verlo como la nueva normalidad otros como una imposición forzada forzosa a cambiar los comportamientos no salir no movernos trabajar desde a distancia alimentarnos de manera distinta tener salud de manera distinta antes cuando estábamos acostumbrados a ir al consultorio al hospital hoy día no podemos ir y tenemos que sanarnos de otra forma esto cambia en el comportamiento en general un impacto que pareciera ser positivo en el medio ambiente disminuyó la contaminación hemos visto que vuelven especies que no estaban en los entornos urbanos etcétera y pareciera ser fantástico el impacto de esto en términos globales y de por medio también la economía cayó y va a caer mucho y vamos a tener una crisis económica como no la hemos visto en 100 años la contaminación global las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 van a disminuir probablemente entre un 5 y un 8% a nivel global ¿ya? pareciera ser una buena noticia ¿cierto? los cambios de comportamiento entonces nos permiten hacer frente a la gran crisis climática que tenemos por delante ¿es suficiente eso? la noticia es que si es que para entender un poco si queremos irnos a la línea de permanecer en el lado seguro y que no aumente la temperatura a más de 1,5 grados a fin de siglo la reducción de emisiones que tenemos que tener al 2030 no al 2050 ni al 2080 o sea en 10 años es de la mitad de lo que emitíamos en 1990 un 50% de reducciones si este año vamos a reducir en 8% necesitamos sumarle todos los años lo mismo más de lo que ya dijimos entonces es imposible que el cambio de comportamiento se sume a un nuevo cambio de comportamiento ¿qué hacemos? es imposible entonces tienen que haber transformaciones mucho más estructurales en la forma de satisfacer las necesidades de la sociedad que permitan dar respuesta concreta con métricas reales de que estamos abordando esta crisis la crisis climática entonces tiene que haber cambios estructurales en la forma también de abordar la crisis de la desigualdad y de la economía con la construcción de un nuevo sistema económico y tenemos que entonces hacer cambios estructurales en nuestro sistema político para abordar entonces realmente la crisis de la democracia no tengo respuesta no es que sea un pesimista soy más bien realista pero no soy optimista en el sentido de que lo que tenemos que hacer nos va a demandar muchísimo más esfuerzo como sociedad gracias José te escuchamos súper bien pero tu imagen a veces se corta pero no importa mientras te escuchemos no hay problema Carola mira acá hay varias preguntas no sé si has estado atenta a lo que va apareciendo en el chat pero bueno muchas han respondido también acá hay una interesante que plantea si se hace cada vez más obligatorio que las marcas tengan posturas políticas en relación a lo que estamos viviendo aquí ponen ejemplo no sé de lo que pasó en Estados Unidos qué proceso deberían seguir para definirse en adelante hay que tomar postura sobre las cosas de manera también de generar cierta identidad o no sobre todo viendo que están pasando cosas importantes y que al final uno también toma decisiones sobre cómo se relaciona con los entornos en base a eso en base a las figuras externe mira yo yo por lo menos lo que hemos visto es que en el fondo cada vez se espera más de las empresas y las marcas en términos como decía antes de su rol en la sociedad no son privadas no son privadas y por lo tanto no es suficiente que simplemente desarrollen productos y servicios diferenciados o de calidad sino que es importante cómo son a nivel organizacional es importante cómo se relacionan con su entorno es importante también progresivamente no para todos cómo se relacionan con el planeta y qué posturas tienen sobre temas como sociales valóricos o políticos como dices tú lo que sí es súper relevante es que en el fondo eso tiene que estar sustentado y basado en la convicción y en la evidencia pensando igual en lo que pasó en Estados Unidos hubo varias empresas que tomaron una postura política y plantearon su punto de vista y salieron no es cierto como una fuerte crítica hacia el racismo no es cierto pero inmediatamente cuando se observaron incoherencias entre el decir y el actuar aparecieron a la luz y por lo tanto ahí aparece como la necesidad de tener empresas que tengan principios tal vez incluso uno podría decir principios que operen desde la ética o desde la postura pero que sean consecuentes en el actuar de las empresas con las personas que trabajan con los proveedores con los clientes etcétera porque si no se cuestiona como la confianza y la veracidad de estamos en un contexto y en un escenario global de desconfianza y cuando uno dice pucha que la desconfianza la hemos construido no es como no ha sido como una resultante de lo crítico que son las personas sino que efectivamente ha habido como una incoherencia entre el hacer y el actuar había un cuestionamiento de las intenciones que hay detrás de las empresas y de las organizaciones poniendo siempre su bienestar por delante por sobre el bienestar del entorno del contexto de las personas y de la sociedad entonces ahí hay también mucho trabajo que desarrollar alguien preguntaba por ahí voy a conectar tu pregunta con otra pregunta que hacían como de la confianza como se explica como que crezca como la confianza en este contexto por ejemplo ahora quiero decirle a la persona que lo comenta es que crece pero poco tampoco nos creamos que se resolvió el tema de la confianza que ahora hay una absoluta legitimidad de las autoridades hay una mejora porque hay una necesidad común muy clara y hay como un foco muy colectivo en tratar de resolver solucionar y poner como al centro una necesidad que probablemente el tema de la pandemia es lejos de la necesidad más común y colectiva que tenemos todos tenemos miedo a contagiarnos a morirnos y por lo tanto como que hay un foco en proteger como la salud todas las otras derivadas son súper diversas entonces claramente cuando hay como un foco en el bienestar común en la convivencia aparece un mejor resultado pero incipiente entonces el desafío es cómo se sostiene en el tiempo y cómo eso se hace como desde la convicción desde los principios y eso se traduce no solamente en declaraciones sino en conductas muy coherentes y en todo el accionar de una compañía las marcas tienen harta pega porque el desafío es como grande amplio y integral en muchísimos ámbitos las empresas están desafiadas también a remirar como la razón de existir la manera de relacionarse con la sociedad con el entorno el tipo de necesidades que cubren el si son distributivas o no si son regenerativas o no creo que hay un espacio muy muy grande de transformación y también las empresas tienen un rol muy significativo en esta construcción de sociedad nueva que se espera cuando José dice no soy tan optimista del cambio es que probablemente el cambio más profundo no va a venir ni va a operar de cada una de las personas individuales que si pueden hacer grandes movimientos pero en la medida que las organizaciones tal vez más estructuradas los líderes que convocan que integran agrupaciones más grandes logran hacer movimiento eso puede tener un impacto mucho mayor entonces hay una responsabilidad de todos los que tenemos algún rol de liderazgo en generar esas discusiones y esas conversaciones me fui por mil lados partí por una pregunta me fui por otra pero muy bien gracias acá bueno José no sé si viste una pregunta acá de Nina que me pareció interesante también algo ya habías mencionado al respecto pero la pregunta es ¿cómo ves tú que una pandemia y su lenguaje incluso fuerte directo esté pegando más fuerte como mensaje que aquello que se viene diciendo hace años sobre el calentamiento global que puede llegar a extinguirnos como especies y que la mayoría ni siquiera toman cuenta o sea también hay un impacto sobre la sobrevivencia tal vez menos tangible que esto pero ¿qué pasa ahí? o tal vez esto va a transformar nuestro comportamiento en relación a este tema y cuánto como ciudadanos podemos aportar en ello Sí mira tiene un poco que ver con lo con lo que yo comentaba antes respecto de que si es como la pandemia global del coronavirus va a permitirnos salir como fortalecidos y solucionar la crisis climática no pero lo que sí creo que es importante es que hay un montón de similitudes y que de hecho yo creo que hay un origen bastante común que tiene que ver en la relación como yo decía del ser humano con la naturaleza el coronavirus claramente tiene que ver un poco con eso la invasión de los espacios salvajes del uso de especies salvajes etc y de la sobrepoblación en el mundo que estamos ahora vivimos en ese espacio salvaje estamos ahí encima de pero yo creo que lo interesante de esto es que saquemos las lecciones de esta crisis sanitaria de la pandemia para poder enfrentar de manera más decidida los problemas ambientales globales cambio climático es como el gran ejemplo pero sumémosle a eso la crisis de la pérdida de biodiversidad la crisis de contaminación y agotamiento de recursos en los océanos sumémosle a eso otro de los grandes mundiales planetarios que estamos pasados que es el de la contaminación de nitrógeno y fósforo que es otro tema gigantesco que tiene que ver con el sistema agroalimentario y la forma de relacionarnos con el suelo con la tierra y hay un montón de similitudes y no solamente desde el punto de vista como de los orígenes físicos de las causas de donde surge la pandemia y de la crisis climática o de los otros grandes problemas ambientales globales sino que de la forma en como la abordamos y yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de tomar esas lecciones que tienen que ver en primer lugar con la necesidad de abordar de manera colectiva global estos problemas que son globales no hay forma de solucionarlos con enfoques que son nacionalistas necesitamos reconstruir un sistema de gobernanza global no sé cómo es una cuestión dinámica que va a ir ocurriendo con el transcurso y lo vamos a mirar 10, 15, 20 años más adelante hacia lo que hicimos hoy día y vamos a decir wow reformamos el sistema internacional o no lo reformamos y obviamente que siempre existen estas tensiones porque uno dice bueno estamos abordándolo de manera global pero después uno mira Estados Unidos y el conflicto con China y entonces dice bueno ahí hay una denunción no es que estemos yendo todos para el mismo lado y evidentemente que yo creo entonces que claro la pandemia el coronavirus está poniendo de manifiesto la necesidad de abordar como sociedad y demuestra que somos capaces de abordarlo y por otro lado está el tema que se va un poco la conversa de esta charla pero yo creo que es importante mencionarlo que tiene que ver con la discusión que está ocurriendo hoy día respecto de la inversión pública del rol de los estados que va a haber para salir de la crisis del coronavirus y que tiene que ver con la inversión pública y con todas las medidas de reactivación que se están implementando y diseñando alrededor del mundo Chile incluido todos los países y de cómo esas medidas de reactivación nos permiten esta cuestión por eso yo he hablado de los sistemas de provisión de construir estos sistemas de provisión que sean entre comillas verdes a prueba de cambio climático a prueba de desigualdad a prueba de crisis de la democracia pudiese ser también con nuevas formas de tomar las decisiones etcétera pero tenemos entonces una tremenda oportunidad porque vamos a invertir miles de millones de dólares o de euros o de yuanes en el mundo en salir de esta crisis de provisión de satisfacción de necesidades sociales de corto plazo y de recuperación económica entonces tenemos la oportunidad de que esa recuperación nos meta en la trayectoria de la sostenibilidad y de construir la nueva economía y aquí uno va para atrás y dice bueno y cuál fue la última gran crisis en los años 30 la gran depresión y el New Deal y etcétera y la reconstrucción del mundo que fue con muy buenas intenciones pero nos metió en una trayectoria que era alta en carbono que es la era de la automatización de los combustibles fósiles de la era del acero después de las telecomunicaciones y hoy día entonces tenemos la oportunidad de construir ese set de tecnologías del siglo XXI que nos metan en una trayectoria de bajas emisiones y si no lo hacemos ahora nos vamos a quedar amarrados lo que se llama el lock-in en una trayectoria que va a ser una trayectoria de altas emisiones y ya lo vimos cuando salimos de la crisis subprime donde hubo una pequeña proporción de inversiones verdes entre comillas pero las otras fueron inversiones de recuperación que iban más en la línea del business as usual entonces hoy día tenemos la oportunidad pero el desafío tremendo yo nos pregunto cómo construimos estos cambios estructurales bueno esta es parte de la forma en cómo se pueden construir esos cambios estructurales es cambiar las estructuras y es darle un nuevo rol también entonces a cómo se toman las decisiones y ahí vinculo con lo que hablaba Carolina recién que es el rol político de los actores las empresas de por sí pero por otro lado de los otros actores no solo las empresas los actores sociales las comunidades los territorios que también se han comentado aquí etcétera y aquí justo con lo que estoy hablando dice pero Chile sigue pegado a los productos ligados a materias primas evidentemente el punto está en cómo podemos construir economía en base a recursos naturales pero que no generen las externalidades es un tremendo desafío porque el gran desafío que tenemos nosotros particularmente como economía local Chile es transformar la minería y el resto de los países que son basados en recursos naturales como el resto de Latinoamérica África Australia etcétera de salir de eso y de construir dinámicas económicas que sean sin externalidad y eso es una cuestión completamente estamos tratando de aprender y de construir no hay evidencia pero o lo hacemos o nos vamos en la trayectoria que pudiese decirnos que la vida en el planeta no es sostenible como pensamos que la conocíamos no sé si nos vamos a morir como especie o terminaremos viviendo no los 10 mil millones de personas sino que no sé unos pocos millones que somos los privilegiados y ahí está esa importancia desde el punto de vista político de visibilizar a todos esos otros que son los que sufren primero los impactos de las crisis y son los que los sufren de manera más profunda Gracias José bueno no nos queda mucho tiempo más pero a modo de cierre hay hartas preguntas hay hartos comentarios que yo creo que darían para una conversa mucho más extensa que espero que ustedes estén mirando ahora para hacer una especie de cierre de esta charla de esta conversación y volviendo también a la pregunta inicial que nos convocó hoy día hay una pregunta acá que tiene un poco que ver con esa mirada más a futuro de cómo podríamos proyectar a partir de lo que de lo que estamos viviendo ahora del análisis que ustedes también han hecho sobre sobre los públicos cómo ese comportamiento va a o sea este comportamiento actual y el escenario actual también va a significar un cambio en el comportamiento incluso volviendo a la vida entre comillas como era antes o sea hay ciertos ciertas conductas que pueden quedar de alguna manera instaladas o en la manera también de cómo vamos a enfrentar la vida y también eso va a significar obviamente una nueva mirada estratégica de las empresas de las organizaciones que se vinculan con los públicos es una pregunta grande pero a modo de cierre y tal vez denle una mirada cruzada a las cosas que han salido hoy en el chat para poder tratar de abordar todos los comentarios que salieron ya y con eso ya iríamos cerrando Mira yo quería hacer un comentario antes de esa pregunta que es grande y en realidad podríamos quedar en un montón de matices sobre esa pregunta pero solamente como comentar porque han habido varias preguntas acerca de y cómo abordamos este desafío más como transformacional de mindset de definición de qué es lo que es progreso yo en el último tiempo también he compartido un poco esa visión y solamente dar como referencia en algún minuto me topé con este economista que se llama Kate Raworth que habla del Donut Economy que es como visión es súper interesante es una economista inglesa que además como que ha tenido como impacto su visión incluso en algunos países como Amsterdam tratando de incorporar ese modelo en el proceso de recuperación de la crisis y es un modelo que plantea la necesidad urgente de redefinir qué entendemos por progreso y cuál es el rol que las empresas van a tener ahí si las empresas van a tener un rol extractivo y en ese contexto solamente van a medir como su éxito y su desarrollo en función del resultado económico y ahí hay un rol importante de la dirección de los clientes de los directorios etcétera o si las empresas y las organizaciones van a tener un rol o un propósito más bien vivo y generoso en donde la pregunta sea cuántos beneficios soy capaz de generar haciéndome cargo de las necesidades sociales que no hemos sido capaces de responder a pesar de que hemos vivido en una historia de supuesto crecimiento económico y cómo voy a generar también valor o riqueza haciéndome cargo de los límites que tiene el planeta solamente como referencia y es súper potente es súper interesante además es bien amigable tiene muchos videos muy interesantes ahora respecto de los temas de consumo yo creo que ahí hay hartos hartos matices nosotros nos hemos metido harto en tratar de entender qué es lo que ha ocurrido y lo primero es como más allá de los comportamientos de consumo que hay algunas tendencias bien claras y evidentes como por ejemplo que ha aumentado el consumo online versus el consumo físico a tasas crecientes mayores que lo que se había proyectado en el tiempo probablemente eso va a tener un impacto en el largo plazo no solamente porque la gente lo probó sino porque vio beneficios en términos de ahorro de tiempo facilidad evitar colas trámites de burocracia en un montón de procesos que antes estábamos acostumbrados a hacerlos de otra manera yo creo que por ejemplo ahí van a cambiar los estándares de expectativas respecto a algunos y esos cambios sí yo creo que llegaron para quedarse y para acelerar una transformación que hubiera sido mucho más lenta no solamente por las personas sino por cómo las empresas los estaban o las organizaciones impulsando y es interesante porque la aceleración del cambio no tiene que ver con la adopción tecnológica por la modernidad sino por la adopción tecnológica por el valor de la seguridad y la protección de uno mismo entonces esto también nos lleva a revisitar como los valores el sentido o los beneficios que proyectamos cuando hay posibilidades que puedan tener valor en la vida de las personas hay otros cambios que pueden generar más dudas por ejemplo hay cambios también en como el valor que tiene una casa en lo que yo quiero el lugar donde vivir quiero vivir en una casa o quiero vivir en un departamento quiero vivir en el centro de la ciudad o quiero vivir fuera de la ciudad estas son tendencias que han ocurrido acá y afuera en el caso de Chile por ejemplo la curva se invirtió la gente antes quería vivir en el centro de la ciudad y en departamento y hoy día a pesar de que hay un bajo consumo la tendencia es que la gente quiere vivir en casa y quiere vivir un poco más fuera de la ciudad entonces esas tendencias también hay que observarlas con mucho cuidado entendiendo y profundizando luego si van a quedarse pero al menos va a cambiar la curva la tendencia como de la curva va a cambiar qué bonito lo que está y hay otros cambios que probablemente va a haber que observar es como cuando uno mira por ejemplo la la fuerza que han tomado las necesidades básicas versus lo que son los bienes tal vez más suntuarios menos como necesarios para la vida diaria también probablemente es una tendencia que se mantenga durante un tiempo porque vamos a vivir una una crisis económica durante un tiempo y por lo tanto hay una necesidad de ahorrar de de proteger de cuidar como el sustento propio tenemos que ir mirando como los distintos hay cambios también en lo que yo necesito para vivir en la casa hay cambios en las tendencias que tienen que ver con la alimentación pero ahí como que se abre un matiz infinito el desafío es adaptarnos a algunas cosas que sabemos que van a ser como más sostenibles en el tiempo y estar muy atentos a mirar a observar cuáles de esos cambios se van a sostener y cuáles son temporales y que no representan necesariamente la mejor forma que tiene para las personas resolver algunas de las necesidades pero es un temazo casi que arrapa otra charla gracias Carola bueno José si quieres cerrar con algo vemos que tu hijo está atrás haciendo un tremendo graffiti están aquí bueno esto ocurre ocurre en estos tiempos no la normalidad para que no discutimos sobre eso mira yo yo creo que que sucede después de esto yo creo que aquí uno de los grandes temas tiene que ver con la forma en cómo vamos a entender y abordar el riesgo y no nos va a permitir ojalá vivir como vivíamos antes que era como al límite del riesgo en el fondo y de realmente resignificar lo que es el riesgo en la sociedad desde todo punto de vista y y había un par de preguntillas ahí al final que cuestionaban un poco como preguntaban el significado del desarrollo y yo creo y ya que la Carolina habla de de Donald Economics yo creo que desde el punto de vista de la economía hay como atisbos del surgimiento de pensamientos alternativos a lo que tuvimos durante los últimos 40 o 50 años de un neoclasicismo neoliberalismo más profundo y que tiene que ver con entender entonces lo que plantea bueno ella el otro día aparecieron cinco grandes economistas como que están marcando las tendencias ella una de estas también está la Marina Matsucato una persona una fantástica economista que es de la región y también está el pensamiento sobre la prosperidad y yo creo que ese es el tema final que en el fondo no es una discusión sobre el desarrollo sino que como una discusión respecto de la prosperidad ¿ya? y ahí yo agarro las palabras de otro economista inglés que es Tim Jackson que lo planteó la prosperidad sin crecimiento que dice como que la prosperidad consiste en la habilidad de florecer como seres humanos dentro de los límites ecológicos de un planeta que es finito entonces el reentender esto que viene desde los 70 con los límites del crecimiento yo decía aquí estamos hablando de 50 años para atrás entonces estamos recién aplicando eso y los pensamientos que estamos teniendo hoy día entonces son pensamientos que nos van a llevar a construir el sistema que vamos a tener de aquí a 50 años esos largos periodos de tiempo de construcción de la sociedad entonces yo creo que un poco eso es como entender la profundidad de lo que significa la relación del ser humano como lo decía yo en el inicio con no solamente entre nosotros sino que con la naturaleza y con el tiempo el ser humano con su propio futuro bueno los voy aquí a tener que invitar a terminar porque el horario prime ya me invadió oye bueno muchas gracias José gracias Carolina creo que muy interesante ahí los asistentes todos han comentado que ha sido una buena conversa así que bueno eso gracias nosotros seguimos con esta charla el 30 de junio tenemos la última en este ciclo para hablar sobre los nuevos liderazgos así que bueno muchas gracias y que tengan todos una buena tarde lo que queda del día que les vaya bien chao chao un millón de días gracias por la invitación de nada muchas gracias y todo muy bien